Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días. El Ejército y la Fuerza Aérea son instituciones armadas que basan su actuar cotidiano en las misiones generales que les estipula su ley orgánica. La cuarta de estas misiones mandata realizar acciones cívicas y obras sociales que tienen al progreso del país. Tareas relacionadas con el desarrollo nacional que involucran diversos aspectos que van desde la generación de infraestructura hasta la dirección y administración de sectores estratégicos cuando es requerido, de acuerdo con las necesidades del Estado mexicano. Estas actividades no son una novedad. Las Fuerzas Armadas han realizado diversos proyectos, tanto para incrementar su productividad y contribuir directamente al progreso nacional. Actualmente se han aprovechado al máximo las capacidades, conocimientos y experiencia del personal militar para estos propósitos. Estas características las adquiere nuestro capital humano durante toda su ruta profesional al desempeñar diversos cargos y comisiones y en su preparación que se lleva a cabo en la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. Institución educativa de máximo nivel que cuenta con 44 planteles militares donde se imparten 232 cursos de posgrado, especialización, licenciatura, de formación de clases de capacitación para el trabajo, además de esta formación técnica militar se realizan estudios en instituciones nacionales y extranjeras, civiles y militares en diversos rubros entre los que destacan la administración pública, economía, finanzas, dirección estratégica, políticas públicas, por mencionar algunos. De modo que son estas las capacidades, conocimientos y experiencias los que permiten al personal militar integrarse a la vida productiva de la Nación en el ámbito civil, en los sectores público y privado, como es común en otros países desarrollados en los que sus Fuerzas Armadas se suman al progreso colectivo. En el caso de las mujeres y hombres que forman parte de la Fuerza Aérea Mexicana, poseen amplios conocimientos relacionados al ámbito aeronáutico debido a la naturaleza de su profesión, adquiridos precisamente en los planteles del sistema educativo militar que integran el Colegio del Aire. Así lo demostraron recientemente los 47 integrantes de esta Secretaría que proporcionaron apoyo a la Agencia Federal de Aviación Civil para recuperar la categoría 1 de seguridad operacional en la aviación nacional. Estos atributos de profesionalismo y experiencia de personal militar son los que se suman para formar parte de la nueva aerolínea del Estado mexicano, que con el histórico nombre de Mexicana surcará a partir de hoy los cielos de nuestro país para proveer el transporte aéreo de calidad a con nacionales y extranjeros, lo que representa un motor de crecimiento y desarrollo para el sector aéreo nacional. Para darles más detalles sobre esta actividad, cedo la palabra al General José Gerardo Vega Rivera, Director General del Grupo Aeroportuario Ferroviario de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca, Maya, Mexica. Muchas gracias. Con su permiso, señor Presidente. Buenos días. Como Director General del Grupo Aeroportuario Ferroviario de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca, Maya, Mexica, del cual formará parte la Aerolínea Mexicana, deseo señalarles que la Compañía Mexicana de Aviación se fundó hace más de un siglo y es la primera aerolínea de México. Esta aerolínea se destacó muchos años por conectar vía aérea diversos destinos nacionales e internacionales, distinguiéndose por sus altos estándares de calidad. Mexicana suspendió sus operaciones en 2010 y hoy reinicia el vuelo con aviones de nueva generación, incluyendo aeronaves de menor envergadura para incrementar la conectividad hacia aeropuertos donde no pueden operar aviones con mayores dimensiones. De manera inicial, la aerolínea realizará operaciones desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles hacia 14 destinos del país, ubicados en los estados de Baja California, Campeche, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán. A estos destinos, en próximas fechas, se agregarán cuatro más, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Uruapan, Michoacán, Huatulco y Ciudad Ixtepec, Oaxaca. En este último, no hay vuelos de aerolíneas. Así mismo, a futuro, se incluirán otros aeropuertos para satisfacer las necesidades de todos los sectores sociales. Para lo anterior, Mexicana continuará incrementando sus capacidades para brindar un servicio de transporte aéreo de calidad, asequible a nuestros compatriotas y con altos estándares de seguridad, eficiencia y confort. Siempre bajo la premisa de servir a México y contribuir al desarrollo del país y el bienestar de la población. Gracias por su atención. ¿Es cuánto, señor Presidente? ¿Es cuánto, señor Presidente? ¿Es cuánto, señor Presidente? ¿Sí? ¿Les presentaríamos un video de la aerolínea? Por favor. Hoy, el Águila Real emprende nuevamente su vuelo. En Mexicana, la Línea Aérea Nacional, extendemos nuestras alas para volver a unir historias y hacer realidad tus sueños. Nuestra historia inició en 1921, cuando fuimos la primera aerolínea que surcó los cielos de nuestro país, cubriendo la ruta Ciudad de México-Tampico, con el objetivo de impulsar el desarrollo económico de esa región. Es así que hoy, como hace más de 100 años, en Mexicana, la Línea Aérea Nacional, retomamos operaciones con el compromiso de promover el desarrollo y bienestar del país, pero bajo un enfoque social. Desde este momento, despegamos con la misión de brindar servicios de transporte aéreo al alcance de todos, con altos estándares de seguridad, confianza y calidad, fomentando los valores sociales y culturales de México. Reiniciamos operaciones con la visión de ser la aerolínea preferida de transporte aéreo, ofreciendo un servicio de alta calidad, innovador y eficiente, que contribuya al desarrollo económico, social y cultural de México. Los que integramos Mexicana, la Línea Aérea Nacional, tenemos como valores primordiales la identidad, responsabilidad, compromiso, actitud, honradez, seguridad, trabajo en equipo y lealtad. Despegando de nuestra base principal de operaciones, ubicada en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, vivirás experiencias únicas en destinos de aventura, playa, negocios y cultura que se convertirán en momentos especiales dignos de compartir con tus seres queridos. Pero como parte de nuestro compromiso social de contribuir al turismo interno, también te llevamos a destinos no considerados por otras aerolíneas. Nuestra flota aérea curta con orgullo el águila real, que nos ha acompañado desde nuestros orígenes, inicialmente con aeroplanos Lincoln y ahora con aeronaves Point 737-8, nueva generación y Embraer ERJ-145, que se encuentran certificados por las autoridades aeronáuticas y cumplen con estándares de seguridad y calidad para que tu experiencia de vuelo sea placentera y memorable. Nuestras tripulaciones y personal de tierra son profesionales capacitados y con amplia experiencia para brindarte asistencia en cualquier situación, ya que tu seguridad y comodidad son nuestra prioridad. Todos los que integramos Mexicana de Aviación tenemos el compromiso de transmitirte la pasión y emoción que tenemos por volar y llevarte a hacer realidad tus sueños. En Mexicana, la Línea Aérea Nacional, somos más que una aerolínea, porque durante un siglo hemos sido parte de los recuerdos de los mexicanos y ahora contigo queremos continuar construyendo esta historia. Llegar aquí ha sido un reto, pero emprender nuevamente el vuelo es un sueño que hoy se hace realidad. Volar ya es una posibilidad para México. México, mexicana vuela de nuevo, mexicana siempre la primera. Bienvenidos a bordo. Señor presidente, hoy tenemos un enlace directo con el director de la aerolínea, que se encuentra en Santa Lucía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!